hola qué tal amigos espero que estén muy pero muy bien en esta ocasión vamos a resetear a formatear este teléfono les voy a mostrar el modelo este es un samsung galaxy a 30 y el modelo es sm-305g primero que todo nos vamos acá a ajustes y nos metemos donde dice cuenta y respaldos a esta y nos metemos en la primera donde dice administrar cuentas le damos a esa como pueden ver ustedes yo tengo una cuenta de google agregado ya encima y le voy a dar eliminar eliminar cuenta le damos a eso listo acá no sale este letrero le damos a aceptar y este teléfono lo tenemos con un pin de bloqueo entonces lo va a meter ese pin los que no tienen pin obviamente no les va a pedir nada entonces acá lo vamos a meter listo listo y como pueden ver ya eliminé la cuenta esto lo hacemos porque en algunos casos se olvida el correo o la contraseña y van a quedar bloqueados amigos entonces es muy importante que eliminen esa cuenta bueno acá lo vamos a apagar lo apagamos ya cuando esté bien apagado nuestro equipo vamos a presionar la tecla de volumen más y la de power al mismo tiempo mantenemos presionado hasta que nos salga acá un menú entonces sería así presionamos las dos al mismo tiempo ahí vibra mantenemos presionado y esperamos a que nos salga acá un letrero azul un muñeco azul eso y soltamos ok y soltamos rápidamente ahora qué vamos a hacer vamos a bajar con la tecla de volumen menos a esta opción que dice white caché partition y seleccionamos con power bajamos a la opción de yes y le damos power que ella y se formatea el caché bajamos ahora con otra vez con volumen menos a la opción que dice white data factor y reset y le vamos a dar power ok le damos power nos sale esto y bajamos a la a esta que está acá abajo bajamos con volumen menos y le damos power y se empieza a formatear listo amigos ahora le vamos a dar a la primera a la que reis a la que dice red system le damos power ok ahí esperamos vamos a esperar ahorita hace todo este proceso vamos a ir adelantando el vídeo para que no se haga tan largo le voy a dar otra vez que no quiere iniciar listo ahí no quería iniciar pero ya bueno entonces yo voy a ir adelantando el vídeo para que no se haga muy largo listo amigos demoró casi cinco minutos para enviarme a este menú acá nos da la bienvenida y le vamos a iniciar acá es con su idioma en este caso pero en español eeuu lo voy a dar iniciar acá le doy en esta de abajo marco esa y le doy siguiente vamos siguiente creo que es que el táctil estaba molestando bien a cambio de la opción de omitir porque quitamos la cuenta listo pero si usted lo quiere configurar más rápido pueden meter su contraseña de wifi vamos a meter esta listo amigos entonces acá le vamos a conectar le vamos a dar siguiente esperamos que busque estas actualizaciones bueno acá le vamos a dar no copiar vean como les dije quiten la cuenta porque si no no les da la opción de omitir acá me da la opción de omitir entonces le vamos a dar omitir omitir bajamos le vamos a aceptar no voy a colocar contraseña nada le voy a dar omitir saltar de todos modos bajamos le vamos a aceptar y listo amigos acá le vamos a dar siguiente le vamos a omitir le vamos a omitir omitir y esto prácticamente sería todo vean como pueden ver el teléfono queda totalmente restaurado formateado amigos espero que el vídeo les haya gustado les haya servido y nos vemos en una próxima ocasión y 2 3 4 5 7 11 12 17 14 14 Gracias.